¿Qué es lo que harían ustedes si gobernaran con la universidad? Y yo se lo voy a resumir básicamente. Someterla a un férreo control político. Nombrar un comisario político, por encima incluso, del Consejo de Universidades. Ese es su modelo de universidad. Y señora Ruiz Huerta, ayer, el portavoz de mi grupo, de manera muy brillante, por cierto, ya les recordó también a qué se dedican los dirigentes de Podemos en la universidad en cuanto tienen un pequeñísimo margen de maniobra. Entre otras cosas, a cobrar becas black, a asesorar a regímenes extranjeros, como el de Venezuela, sin declararlo mientras dan clases en la universidad, o a buscar excedencias forzosas y luego intentar esconder las sentencias judiciales cuando se las deniegan. Eso es lo que hacen. Pero eso sí, como lo hacen líderes de Podemos, eso a ustedes no les parece mal. ¡Suscríbete al canal!